Berlín, 7 de julio, Reuters, Alemania entregará en agosto todas sus dosis restantes de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a los países menos desarrollados, según decidió el miércoles el gobierno. El gabinete decidió que al menos 500.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca se entregarán al programa COVAX, cuyo objetivo es garantizar que los países pobres tengan acceso a las vacunas. Hasta ahora, casi toda la vacunación ha tenido lugar en los países más desarrollados, alrededor del 80% de las vacunas donadas se administrarán a través de COVAX, y otro 20% se entregará directamente a los países de los Balcanes Occidentales y a los miembros de la Asociación Oriental de la UE Georgia, Moldavia y Ucrania y Anamibia, donde Alemania impuso en su día un brutal régimen colonial, los críticos han acusado a los países ricos de hacer muy poco para garantizar la protección de los países pobres contra una pandemia devastadora. La mayoría de los alemanes prefieren la vacuna de BioNTech Pfizer debido a la preocupación por los efectos secundarios y la eficacia de AstraZeneca. Esta semana, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, anunció que las personas que ya han recibido una dosis única de AstraZeneca recibirían una vacuna de Aran mensajero como las de BioNTech Pfizer o Moderna para su segunda dosis. La vacuna de AstraZeneca no figura en los planes de compra de Alemania para el próximo año. Hasta ahora, China ha tomado la delantera en la donación de vacunas a los países de los Balcanes Occidentales Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, lo que ha provocado críticas de que la Unión Europea estaba dejando que un rival estratégico diera un golpe diplomático en su propio terreno. Reporte de Andreas Rinke, escrito por Thomas Script. Editado por Hugh Lawson, traducido por José Muñoz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.